Estamos cumbiando el mundo Para ti, para mi, para toda la región Para todos con cariño Toma a tu pareja para bailar Tiene el extraño ritmo Ay, pero que el mismo tan extraño Pero tan sabroso No gozas, no disfrutas Tremenda sabrosura El ruido que te traigo Todo a cada rato Tu rey que está tocando Tú lo estás bailando Que nada sabrosura Báilelo, baile con locura Sabrosura Tremendo Ay, pero que extraño sabor Pero que extraño Que extraño sabor Un, dos, tres, cuatro Para ti, para mi, para toda la región Para todos con cariño Toma a tu pareja para bailar Tiene el extraño ritmo Lo gozas, no disfrutas Tremenda sabrosura El ruido que te traigo Lo toco a cada rato Re que está tocando Tu rey que está tocando Tú lo estás bailando Que nada sabrosura Báilalo, baila con locura Sabrosura 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 Y eso fue Extraño sabor Ay, pero que sueño